Hola amigos, hoy estoy aquí con mis cuchillos preferidos porque tenemos una receta muy chula. Es un yakusoku. Yakusoku es una receta de hace ya unos 6 o 7 años de mi maestro Kenjiro Sato. Es una fusión, porque él residió muchos años en Francia, entre un lomo de buey, en este caso es un lomo de buey argentino, y hígado de pato. La única particularidad es que vamos a usar un poquito de harina, que la vamos a tamizar previamente para darle una capita de rebozado a este hígado de pato. Y los tres ingredientes fundamentales para nuestro lomo de buey. Salsa de soja, licor de arroz y un poquito de brandy. Y para nuestro hígado de pato, un poquito de salsa teriyaki y salsa tonkatsu. Tepanyaki, como no tenemos tepanyaki, lo vamos a hacer aquí en la plancha. Y después sal y pimienta. Y aquí tenemos unas escamas también de sal, para decorar nuestra carne. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es poner la carne en la sartén, que para eso también subimos la temperatura. Otra gran receta, fusionando dos ingredientes espectaculares. Un buen lomo de buey y un trocito de hígado de pato. Esta es la lista de los ingredientes. Por cierto, la receta se llama yakusoku. Podéis acompañarlo con un poquito de verduritas si os gusta. Una pizca de sal y una pizca de pimienta, como esta de aquí. ¡Ey! Recordad un poquito de alegría y a disfrutar en la cocina. Lomo de buey, una pizca de aceite en nuestro tepanyaki. Tepanyaki particular. Tepanyaki, sí. A partir de este momento, pues la carne... ¡Guau! Golpecito fuerte. Fuerte. Para recordar aquello siempre, cerrar la fibra de la carne para que no se nos escapen todos los jugos. Ahora, en el caso de un tepanyaki, tendríamos un salero de metal. Lo lanzan. Y a partir de este momento, unas paletitas. Y aquí seguimos. Otra vez. Y lo mismo ocurre con el pimentero. ¿Veis? Así. Movimiento. Dos y tres. Este de aquí, que me encanta. Y este último. ¡Guau! ¡Opa! Este se cayó. ¡Qué malo eres, Sergio! Estabas deseándolo, ¿eh? Estabas deseándolo. Bien, pues aquí tenemos dos paletinas, que son las que emplearíamos dentro de la plancha, para darle la vuelta a nuestro lomo. Que en este caso es un lomo de buey argentino. Argentino. A la parrilla. Como dicen ellos. Parrilla. Todavía no me sale. Mi asesora de imágenes de ahí, de argentino. Y siempre me enseña. Parrilla. Bueno, pues lo dicho. Aquí hacemos nuestra carnecita. A mí me gusta sellarlo por los dos lados. ¿Vale? Y... Así. Por los laterales también, para que no se escape el juguito de la carne. Así. Y como yo soy muy cabezota, voy a intentar hacer este movimiento otra vez, mientras se nos escapa la carne. Este movimiento era algo así, parecido a... No sigue. Oh, no. Falta. Bueno, pues lo voy a seguir practicando luego. En mi casa. Y tenemos esto y ya nos falta el otro ingrediente. Que es un poquito de coñac. Que para eso también me voy a ayudar el sopete. Para flambearlo. Uy, se me ha ido. Estaba mirando el sopete. ¡Ey! Aquí estamos. Perfecto. Y ahora añadir un poquito de licor de arroz. Y salsa de soja. En este caso un poquito menos de lo que tengo aquí. Así. Un poquito. Esto ya lo podemos retirar. Esta es una parte, ¿eh? Solo de la receta. No hemos terminado. La parte importante de esta receta es el teriyaki de foie. Que para el teriyaki de foie necesitamos poner otra sartén. Ahora, muy rápidamente, la vamos a sacar. Aquí tengo una chiquitita. Y la vamos a calentar. ¿Vale? Recordamos que la carne la vamos a mantener caliente dentro de esta sartén un ratito más. Por eso a mí me gusta que quede rojita. Y ahora el resto, habíamos comentado de tamizar. Voy a sacar un platito porque estoy manchando aquí más de lo normal. Habíamos comentado de tamizar la harina. Y para tamizar la harina también vamos a sacar otro platito. Bien, para tamizar la harina tengo a la directora del programa que me ha traído esto. Muy chulo. Bien, pues simplemente para tamizar lo que hacemos es poner un poquito de harina aquí dentro. Y a medida que vayamos, ¿veis? Fijarse. No sé si lo pilla bien la otra cámara. Así. Simplemente así un poquito. Chiqui, 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 chiqui. Y hemos tamizado harina suficiente para nuestra receta teriyaki de foie. Aquí con los palillitos, aprovechando que la sartén coja temperatura, manteniendo la carne caliente, vamos a pasar nuestro hígado de pato, que es un hígado de pato fresco, lo vamos a tamizar un poquito aquí. Así. Un poquito. Fuera el plato. Un rebozado ligero de harina, ¿eh? Así. Bien. Como se nota, estoy en casa. Diferente. Bueno, para nuestro hígado de pato, una gota, solo una gotita de aceite, ¿vale? Os recuerdo que el hígado de pato es una cosa muy grasienta. De hecho, ahora veréis cómo vamos a sacarle la grasa sobrante al hígado de pato. Esto lo hemos dicho, hemos sacado un platito para apoyarlo, que se mantenga limpio. Y a partir de este momento, ponemos en la sartén con una gotita solo de aceite. Hacemos la harina afuera. Acercarse, escuchar. ¿Veis? Está sellando, la harina nos está sellando el hígado de pato. Así. Vamos a, con esto vamos a conseguir que nuestro hígado de pato no se nos funda totalmente, ¿eh? Sabemos que el hígado de pato tiene su grasita y con la harina fijarse. ¿Veis? Hemos creado una capita crujiente alrededor del hígado de pato y con esto vamos a evitar que se funda. Eso es lo que queremos, darle una textura crujiente. Bien. Perfecto. Ahora sí que hay un truco muy importante, un paso muy importante a seguir para nuestro hígado de pato. El primero, bajarle la potencia del fuego a la mitad. Y a medida que vaya soltando esta grasa, lo que tenemos que hacer es escurrirla. Para ello lo que voy a hacer es ayudarme de este plato que tengo aquí. ¿Veis? Separo esta lonchita y esta grasita sí que la vamos a desechar. Aquí en la pila. Así, fuera. Así, para que lo veáis bien. La grasita del pato sobrante la desechamos. Mantenemos la sartén caliente porque vamos a trocear nuestro entrecote. Recordamos que en la cocina japonesa no tenemos cubiertos, no ponemos cubiertos de cuchillo y tenedor. Eso aprovechamos. Aquí sí que voy a sacar mi cuchillo mágico. Y vamos a trocear la carne. Y vamos a trocear la carne. ¿Veis? Que hoy aquí he fallado más que una escopeta de cuchillo. Bueno, pues aquí sigo. Vamos poniendo un poquito del foie. Ahora, para terminarlo, quitamos este platillo. Esta salsita se la vamos a añadir después aquí al foie. Y aquí es donde vamos a poner el teriyaki. Una chispita. Y otro poquito de la salsa tonkatsu. ¿Vale? Que son dos salsas japonesas que ya hemos hablado anteriormente en otras ocasiones, en otros programas hemos hablado de ellas. Bien. Así. ¿Veis? Y por último, esta gotita de la salsa de soja y el licor de sake de la carne. Bien. Perfecto. Tenemos nuestra receta a puntito de acabar. Ya solamente nos falta poner el hígado encima del entrecord. Así. Y naparlo. Mirad, 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 mirad. Mirad. ¡Guau, guau, guau! Hecho esto, la sal de escamas que tenemos aquí, la vamos a poner encima porque a la carne siempre le va a faltar ese puntito de sal. Ahora ya tenemos esto. Y unas semillas de sésamo tostadas.